Una sola palabra, Oscar. Rematón. La verdad que sí, la verdad que sí. Hoy se debe notar en mi cara, porque sabés que soy de los que se pone tenso cuando las cosas no andan bien, y realmente hoy una alegría tremenda, porque el remate voló en poco tiempo. La mercadería presentada merece todos los atributos, porque realmente era muy bueno, y lo que era muy bueno era la concurrencia. Mauricio, y de todos los lados, hubo gente de La Pampa, hubo gente de Córdoba, hubo gente de la Provincia de Buenos Aires, de un montón de lados, y de la Provincia de Santa Fe también. Así que estamos muy contentos, porque cuando lográs una convocatoria así, es muy importante también la ayuda que hemos tenido de Marcos Achaval, de la gente de Negocios Agropecuarios, de Juan Escurra y Ricardo Firpo. Eso también hay que valorarlo mucho, porque se han preocupado. Y yo tengo que hacer una valoración muy importante hacia mis representantes, que estuvieron presentes todos, de muy distintas zonas, así que bueno, muy contentos. Y con valores promedios que superaron los 12.000 pesos, que hablan las claras que cuando aparece la mercadería, cuando aparece una marca líquida, un rodeo genuino, aparecen las manos de todos lados, de lo que bien decías vos, a buscar. Eso yo creo que es fundamental. Todos lo que te nombré recién, todos hemos aportado, hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera, pero el apoyo estuvo con la genética lograda, con la presentación de los lotes, con los bien trabajadores que estuvo toda la hacienda, eso es lo que te da la ayuda. Y bueno, yo creo que 30 años de selección de rodeo son muy importantes. Si bien la cascada no era una cabaña que salía a remates afuera, bueno, esperemos que pueda continuar en esta onda, es mucho la cantidad de vientre puro controlado que tiene, y que podamos seguir haciendo remates de puro controlado de vientres. Los toros hay muchos ofrecidos, en todo el país, te diría. Así que sería lindo que empiecen cabañas a dedicarse más a la venta de vientres para difundir justamente la genética que tienen. Con el toro también la difunden, obviamente, pero a la gente le interesa llevar un buen rodeo a su rodeo para mejorar. Bueno, Oscar, felicitaciones porque dos días de negocio aquí, en la capital provincial del trigo, vendiste. Ayer cerca de 5.000 vacas, hoy cerca de 500 vientres, me parece que dos días bárbaros para la firma y para todos los representantes. Sí, sí, sí. Realmente ayer un lindo remate, nos dio un poco de trabajo el vientre. En el último tuvimos que renegar un rato, pero el resto con muy buenos valores, todo lo que fue invernada. Y sí, como vos decís, como 5.000 cabezas ayer y hoy 600 y piquito de cabeza. Así que nos vamos muy contentos. Y la verdad que, además, personalmente, me voy sumamente contento porque vos sabés que tenemos una buena presencia en Benito Juárez, tenemos una buena presencia en Juan N. Fernández, en Clarás, en Necochea, en La Dulce, y ahora también acá en Tres Arroyos. Entonces esas cosas van gratificándote, nos vamos en esta zona haciendo cada vez más fuerte, agrandándonos más y trabajando muy bien. Así que también quiero agradecerte, como lo hice en el remate, Entre Surcos y Corrales, el esfuerzo que estás haciendo, Mauricio, para seguir adelante y seguir informando a toda tu teleaudiencia. Así que muchas gracias.